¡Pi! ¡Quiero hacer hermandad latinoamericana! ¡Me dejas, por favor! Déjame proponerte un intro más rápido. No, yo quiero. Solo proponelo, proponelo. La historia de este episodio comienza con un montón de elecciones en América Latina. Muchos países de nuestra región están eligiendo o congresista o senador o presidente, y Colombia es uno de esos países. En este momento de la grabación estamos en la mitad de un sándwich. Hace una semana fuimos a votar para elegir a nuestro presidente. Ninguno de los candidatos alcanzó más del 50%. Entonces, en unas semanas vamos a volver a tener una votación, esta vez solo con dos candidatos. Y en esas, pues, entrar a redes sociales ha estado muy complicado. Todo tipo de publicaciones, mucho ruido, mucha opinionitis, mucha gente brava, mucha gente triste, etcétera, etcétera. Y en esa avalancha de publicaciones apareció un tipo de post que era una foto de una hoja de papel. Un tal formulario E14 que supuestamente había sido alterado y eso quería decir que las elecciones de presidente estaban mal. Sí, tal cual. Cuando tú entrabas a Facebook, ¿qué veías si te encontrabas con uno de esos formularios? Quien sea que esté escuchando esto probablemente ha visto la foto en cuestión, pero el punto es que en los resultados quedó Duque de primerísimo, luego Petro y luego Fajardo. Y ese Duque de primerísimo luego salía en estas, en esos conteos de votos aparecían rayas como si un jurado de votación hubiera dicho, no, aquí no hay número, y luego otra persona le hubiera puesto encima a la fuerza un número. Entonces uno ve como una tachadura en donde está la línea y encima la línea se convierte como el palito del 7 y no es como, mmm, eso está un poco raro. Lo que se ve en la imagen es un formulario con una columna a la izquierda que dice nombres de candidatos y tres columnas a la derecha para poner números. La idea, entiendo yo, es que si hay cero centenas, pues tú pongas una línea, una línea horizontal. Y si hay cero decenas, tú pongas una línea horizontal. Y si hay cero unidades, que es muy poco probable, pues tú pones cero. Entonces uno ve un formulario donde parece que el resultado hubiera sido rayita, rayita, siete, es decir, siete votos. Y entre paréntesis, esa rayita, rayita parece que está diseñada precisamente para que nadie tenga la idea genial de luego meter un número adicional. Sí, o sea, rayita, aquí no entra nada, el resultado fue cero. Pero luego tú ves rayita, un ocho todo raro con una raya en la mitad, y luego siete. Entonces uno dice, ¿eso es un ochenta y siete desde el primero? ¿O fue alguien muy pillo cogiendo la rayita del cero y armando un ocho de la nada? Y hay muchas fotos así en redes sociales. Ochos, nueve, siete, cuatro, muchas fotos que hablan de fraude. Entonces, ¿qué sabemos de ese formulario? Poco. Pues yo sé que en Colombia hay mesas de votación con jurados de votación que son ciudadanos que supuestamente se eligen aleatoriamente por la registraduría. Entonces a ti y a mí nos puede llegar un día una citación a ser jurado de votación, que jartera, pero bueno. Entonces uno va y ve a la gente votar y la cédula y tal, y al final del día cuenta los votos y a mano llena el tal formulario o los formularios que haya que llenar con los resultados. O sea que no estamos hablando de funcionarios públicos, ni de casi hackers, ni nada de eso. Son personas que eran jurados de votación llenando papeles. Sabemos quiénes llenan el formulario. Sabemos que el formulario tiene tres partes, pero no entendemos bien qué parte corresponde a qué. Ni siquiera me acuerdo los nombres. Digamos el nombre E14, no es que sea así bombi. No, 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 no estoy hablando de eso, es que hay como E14 versión... Ah, se me va la palabra, Penélope lo va a poner ahorita. Claveros delegados y transmisión. Pero el punto es que el mismo dato se repite tres veces y aparentemente una vez es para X, otra vez es para Y y otras para Z. El formulario E14 tiene tres copias. Una se escanea y se publica en internet. Otra se usa para el preconteo. Y la de Claveros es el resultado oficial de la mesa. No tenemos nada claro cómo funciona el formulario, pero sí que hay un montón de fotos en internet diciendo, vea, esto fue alterado. Y luego salió la Registraduría Nacional a decir, no, 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 no confundamos error con fraude. Cuando la gente llena formularios, es normal que haya enmendaduras y tachaduras y eso no altera el rumbo de una elección. Lo cual suena un poco extraño porque cuando uno mira las fotos, es siempre el nombre de Duque el que se ve beneficiado. No sé si es que la gente está filtrando las enmendaduras en las que Duque sale favorecido. Y las que están normal, nadie las publica. Pero suena un poco raro que la Registraduría en el final diga como, no, eso es tachando, hermano. Y al parecer las fotos salieron de la misma página de la Registraduría. Sí, 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 son muy, este es el formulario E14. Y entonces ahí uno queda como, hmm, pero luego parece la mueve en esta historia. Sí, entonces en ese momento de incertidumbre y de avalancha por redes sociales, yo coincidencialmente tenía una reunión en la Misión de Observación Electoral, o sea, la MOE, una organización que se dedica a vigilar la democracia en Colombia. Y allá me encontré con Fabián, que coordina las comunicaciones. Y el tipo me recibió, primero, 10 minutos después de nuestra cita, así como súper embolatado, baja las escaleras a toda velocidad y me saluda con unas ojeras, Santiago. O sea, le bajaban los pómulos, casi le llegaban hasta la línea de la sonrisa. Bueno, más allá de la caricatura, estaba trasnochado. Y, bueno, hablamos lo que teníamos que hablar y luego le pregunto, ¿qué onda con esos E14? Y me dice, no, Laura, es que hemos estado acá, todo el staff de la MOE, hasta la gente de administración, revisando uno por uno los formularios para ver si en efecto hubo o no irregularidades. Sí, irregularidades. Y nos ha tocado enseñarle a la gente a leer eso. Y, o sea, aquí no solo los que se supone que deberían hacer el trabajo, todos estamos en eso. Sacamos una muestra de 15 mil y nuestro objetivo es revisarlos todos. Y, de hecho, ayer estuvimos hasta las 3 de la mañana aquí revisando eso. Uno se vuelve borracho, yo no sé qué. Entonces, ante semejante odisea, yo le pregunto si eso no se puede hacer automático, ¿no? Como escanear los formularios y poner un computador o yo no sé. Algunas de esas jodas que hacen los computadores. Y el tipo me dice, no, se necesita un humano y se necesita el contexto de un humano y se necesita, pues, no sé, al parecer un computador no lo puede hacer. Y me cuenta el drama, que es revisar eso. Y me dice cómo ellos en la MOE llevan un montón de tiempo diciendo que ese formulario no sirve y que eso tiene tres partes, pero solo una es válida. Y también me dice cómo a veces uno al principio de la jornada puede poner mal un número, pero al final puede corregirlo. Y que la situación es más complicada de lo que parece. Y en un momento clave de la conversación, me mira a los ojos con desespero y dice, es que definitivamente necesitamos voto electrónico. Tan, tan, tan. Ay, claro. Pero, espérate, entonces... Y yo me quedé pensando en la situación. O sea, sí o no necesitamos voto electrónico. Fabián insinúa en su conversación que sería mucho más fácil hacer auditoría si pudiéramos llamar a un ingeniero a revisar cosas, en lugar de tener a todo el staff de una organización mirando formularios. Sí, por lo menos parece ridículo que estés hablando con alguien que acaba de trasnocharse de esa forma con todo su equipo mirando papel por papel que los numeritos cuadren. O sea, este escándalo que vimos en redes sociales se tradujo en una jornada extendida de la MOE muy, muy seria. Y ahí uno se pregunta, hola y no, ¿los computadores no servirán para eso? Sobre todo porque uno en el día a día usa computadores para muchas cosas y cosas, pues, importantes para uno. Como que yo hago transferencias por internet, compro cosas con computadores, incluso el cajero automático puede considerarse un computador. Bueno, solo hice, puse ejemplos de plata. Pero sí, la plata es importante porque es un tema sensible. Si uno dice, si yo le confío al cajero que cuente mi plata, ¿le puedo confiar que cuente mi voto? No sé, algo así. Entonces yo me quedé pensando, te propuse el tema del episodio y pues... Hay tema del episodio. ¿Y qué pasó con la MOE? Sí, exacto. Cerrando el tema del fraude electoral, lo que sabemos, lo que entendemos, si a alguien le importa, es que no hubo fraude. La MOE se metió una trasnochada salvaje mirando los datos y encontró discrepancias. Sí, digamos que ciertos votos fueron agregados aquí, X votos fueron eliminados allá, pero sacaron un comunicado de prensa para todo el mundo diciendo, vea, acabamos de trasnocharnos, revisamos miles y miles y miles de estos formularios que son una muestra bastante representativa de todo lo que ocurrió. Eran como el 13% de todos los formularios que había en la elección. Sí, Fabián me dijo que iban a revisar 15.000 y en el boletín hablaban de 13.000 algo. Ajá, pero el punto es que hicieron un trabajo súper juicioso y sí encontraron discrepancias pero a una escala que no afecta las elecciones. Como, esto no es fraude, esto puede ser un pilluelín aquí, un mantonto allá, pero como que la gente no está dimensionando el tamaño de una elección. Entonces cuando tú ves un formulario en las redes sociales en el que se agregan 100 votos, pues no me parece extraño que hayan aparecido muchas personas diciendo como, hey, Duque no iba a haber ganado, iba a haber ganado Petro y Fajardo porque todos los votos los favorecían a Duque, pues. Y los de la MOE salieron a decir como, no, eso está un poco dentro del margen de error. O sea, si en el peor de los peores de los casos proyectamos 70.000 votos mal contados y eso no hubiera cambiado nada. O sea, mi interpretación de ese boletín es ligeramente diferente. Ajá. Ellos, a mi juicio, ellos dicen si encontramos un montón de formularios... Alterados. ...turbulentos. Sí. O sea, sí hay un tipo de corrupción acá, pero considerando que la elección es una cosa tan grande y suele haber márgenes de error significativos al momento de contar, pues esto no puede considerarse como trascendental para el rumbo de la elección. O sea, lo que yo entendí es, sí hubo una pequeña corrupción, pero calmados todos que eso es casi normal. Porque en la última parte del comunicado de la MOE empiezan a hablar de márgenes de error. Resulta que con frecuencia cuando hay elecciones hay un margen de error. Gente que no sabe contar o gente que no sabe contar. No, con frecuencia no, siempre. Es que es imposible contar 19 millones de votos. Y ellos hablan de 100.000, 120.000, 110.000 votos de margen de error. O sea, suponiendo que todos tenemos las mejores intenciones, aún así, contando, se nos van 100.000 votos de margen de error. ¿Quieres que te lo muestre? No, 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 te creo. Y si algo, Penelope, lo revisas. Para las elecciones de Congreso, comparando el preconteo y el resultado final, la MOE encontró un margen de error de, al menos, 131.555 votos. O sea, como que uno ya siente que su voto vale muy poquito considerando que, no sé, la diferencia entre un candidato y otro puede ser un millón o lo que sea. Pero además si le agregas que el margen de error es como 100.000 veces más pesado, un poco deprimente. Pero bueno, hasta donde sabemos, no hubo fraude, hay un par de formularios alterados, pero... Ahí está mi intervención, hasta donde sabemos, sí hubo un pequeño fraude, pero tampoco. Ah, claro, claro, tienes todas las razones. Esa era mi intervención. Es que la palabra fraude, ¿a qué escala aplica? Es un poco lo que estoy tratando de decir. Ah, sí, sí. Cuando digo no hubo fraude es, solo hubo 6 gatos, o 10 gatos, o 1.000 gatos, o 70.000 gatos, que sigue siendo una cifra pequeña. Son unos jurados pilluelos que le pusieron 10 más. Sí, pero no alcanza a alterar absolutamente nada. No llaman para un reconteo ni nada por el estilo. La pregunta sería, si hubiéramos tenido computadores contando, ¿tendríamos esos márgenes de error? ¿Tendríamos como esa posibilidad que un individuo pilluelo le agregue 20 o 30 votos a un candidato? Pues allá vamos, allá vamos. Entonces voto electrónico es el tema ahorita. Solo para cerrar la otra conversación, el punto de la historia es... No, no pasa nada extraordinario. Simplemente que teníamos más fotos en redes sociales de algo que aparentemente ocurre con cierta frecuencia. Pero, eso nos abre las puertas perfectamente para el tema del voto electrónico. Eso nos abre las puertas a la pregunta de hoy. ¿Voto electrónico sí o no? Ajá, y es que, pues en serio, estamos en el 2018. A mí me parece un poco extraño que haya un papel y un esfero y que la gente manualmente esté contando los votos cuando todo lo demás... Y no lo echas de cartón. Sí, esto es muy retro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el tema del voto electrónico? Pues, ¿qué es? Arranquemos por la definición. Antes de este episodio hicimos una microinvestigación y Laura encontró que voto electrónico es cualquier cosa. Pues sí, básicamente voto electrónico es una votación donde se usan, comillas, medios electrónicos para el proceso. Para algunas de las actividades claves del proceso. Sí, algunas de las actividades claves del proceso. Voto electrónico no es algo tan bien definido. Es simplemente meterle computadores al proceso en partes clave. Puede haber un escenario de voto electrónico en el que uno igual está llenando el papel con un esfero. O sea, uno está marcando su voto con un esfero, pero, por ejemplo, un computador puede escanear ese voto. Distintos países han optado por el voto electrónico porque encuentran unas ventajas significativas con relación al voto análogo o votos de papel. Por ejemplo, la Unión Europea delegó una comisión para experimentar esto del voto electrónico y tuvo jornadas en Alemania, en Suiza, en Estonia y en un país de los nórdicos que no recuerdo en este momento, como intentando mirar si esto del voto electrónico es o no viable. En el Reino Unido han tenido discusiones de voto electrónico y muchas personas abogan por él porque es más barato. No solo es más barato en no imprimir papeletas y de todo, sino incluso en reducir el número de trabajadores que actúan en una elección. En Estados Unidos, desde los años 60, han tenido distintos experimentos de voto electrónico, empezando por esas máquinas que uno simplemente rellena una opción de negro, tarjetas perforadas y luego una máquina lo lee. Y en Brasil, en India, tienen una comisión de voto electrónico donde hacen las máquinas con tres empresas diferentes que pertenecen al gobierno, con ONGs, etc. Es una alternativa que distintos países han explorado porque les parece que tiene ventajas interesantes. Sí, y las ventajas son obvias. Es que los computadores en general son más rápidos, más eficientes. O sea, parece evidente que si tú haces un sistema de votación computalizado, vas a tener beneficios. Va a ser más rápido, va a ser más preciso, va a ser más lo que sea. Si yo te pidiera enumerar las ventajas, ¿cuáles serían? Más rápido, más barato, más preciso. Y hay otra. Las personas con discapacidad, algunas, les quedaría más sencillo votar en computadores que con el papel y el lápiz y la jugada. Sí, sí. Esa la tenía completamente olvidada. ¿Cuál vas a decir tú de cinco? No, yo iba a decir lo del voto preferencial, que es... Uh, nice. Hay sistemas de votaciones que son mucho más acertados para que el resultado final satisfaga a la población. La razón por la cual en Colombia existe primera y segunda vuelta en presidencial es porque sabemos que cuando dos candidatos parecidos están presentándose en las urnas, entonces los dos candidatos de un lado se roban votos entre sí y puede que el opuesto resulte siendo el ganador. Para evitar eso, tenemos este sistema de primera ronda y segunda ronda, donde se supone que en la primera ronda uno vota con el corazón y en la segunda ronda uno ya tiene que hacer una decisión estratégica. Pero la idea misma de tener rondas es un reconocimiento de que puede ocurrir que muchos candidatos parecidos se roben votos y alguien que simplemente está solo, que no está acompañado por otros candidatos semejantes, termine ganando. Entonces, lo del voto preferencial que estoy hablando es que si tú vas a las urnas y pones el orden en que te gustaría los candidatos, dices, mira, esta es mi primera opción, esta es mi segunda opción, esta es mi tercera opción, esta es mi cuarta opción y esta es mi quinta opción, entonces uno podría hacer una simulación a toda velocidad de todas las rondas que necesite. Digamos que tu primera opción es el menos popular en general, entonces el computador acude a tu segunda opción. Sí, aquí concretamente, en las elecciones que acaban de ocurrir, las personas que votaron por de la calle probablemente hubieran votado por Fajardo si de la calle no se hubiera presentado. Entonces el sistema es, bueno, hay dos... De la calle se quemó. Sí, hay de la calle, exacto, de la calle tiene 2% de los votos, entonces cuando el sistema dice juzguemos a de la calle, lo elimina. Y si lo elimina, le pregunta a todas las personas que votaron por de la calle, hey, tú por quién hubieras votado si de la calle no hubiera estado. Y eso es lo que la gente expresa con sus preferencias de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces muchos de la calle hubieran dicho, hombre, si no es de la calle, entonces Fajardo. Y Fajardo lo hubiera ganado a Petro y hubiéramos tenido una segunda ronda distinta en las elecciones. Entonces, si te entiendo bien, lo que tú estás diciendo es que si tuviéramos voto electrónico, o un voto con los computadores muy involucrados en el conteo, podríamos pasar de un sistema donde uno vota por el que más le gusta, a un sistema por el que uno dice su orden de preferencia. Sí. Y el computador hace los cálculos. Sí, sí. Y lo que quiero añadirle a eso es que eso sería muy significativo, porque cambia el lenguaje de la política de la polarización, de privilegiar la polarización a privilegiar el consenso. Los candidatos que menos odios despierten en la población serían los que más chances tienen de ganar. En serio, o sea, me parece que sería muy bonito, pero en este momento parecería que eso es impráctico, porque desde la perspectiva de una mesa de votación, si Laura dice, mira, mi primer candidato es Pepito, mi segundo es Menguanito, mi tercero es no sé quién, No, la gente se enloquece. Ok, ¿cómo notamos esto? Y tenemos que simular, o sea, tenemos que llegar a un escenario en donde decimos, la primera opción de Laura ya no está en la mesa. Eso ya lo descartamos. Ahora, ¿cuál es la segunda opción de Laura? Y luego, más adelante, en el mismo proceso de conteo, decir, uy, la segunda opción de Laura tampoco. Entonces, ¿ahora cuál es la tercera? Lo cual, en términos de resultados, sería muy positivo. Queda como el candidato con el cual la gente está más conforme. En este momento el sistema actual privilegia la polarización. Pero con un sistema de voto preferencial se volvería evidente algo que en este momento en Colombia está ocurriendo. Y es que muchas de las personas que votaron por De la Calle Felices votarían por Fajardo. Y muchas de las personas que votaron por Petro, por decir, el escenario que todo el mundo estaba contemplando, felizmente hubieran votado por Fajardo si Fajardo hubiera estado en segunda vuelta. Entonces, el resultado es distinto. La elección termina con un presidente diferente. Y yo creo que a la hora, la verdad, alguien como Fajardo despierta menos odios en ambos polos. Mientras que en este momento los dos candidatos que se van a pelear en segunda vuelta despiertan profundos odios en la otra mitad de la población. Entonces, es como, wow, esto tendría un impacto significativo. Pero para contarlo es muy impráctico el orden de los votos. Mientras que con el mundo electrónico, ya, resuelto. El computador te dice... Podemos jugar a que las personas den varias opciones. No hay problemas de cálculo. No, no, no. El computador te dice, mira, simule todas las elecciones posibles. Simule elecciones quitando y poniendo candidatos. Y el resultado es este. Y diría como, wow, y lo contaría rápido. Entonces, uno piensa, chévere. En el mismo mundo donde distintos países experimentan con el voto electrónico. Y donde nosotros fantaseamos con un sistema de voto preferente. Hay muchas personas que tienen preocupaciones muy serias. Y abogan por seguir con este sistema de papel y cartón que hemos usado durante muchos, muchos años. Y la razón es... Bueno, hay muchas razones. ¿Arrancamos por los problemas del voto electrónico? Sí. Antes de grabar este episodio vimos un video muy chévere de Computer File en el que entrevistan a un man que se llama Tom Scott. Y él, muy embalado en frente del Big Ben, da una cantidad de listas de cosas que son difíciles con el tema del voto electrónico. El resumen es que es muy difícil reemplazar los procesos que ya hemos diseñado con los votos manuales para generar transparencia en vista de que el voto es anónimo. Mejor dicho, cuando yo voto, voy al puesto de votación, trazo con una X, yo no tengo ni idea de si mi voto fue contado. Porque como es anónimo, yo no puedo luego revisar en una lista oficial quién votó por quién. Sí, un poco tú puedes ir a votar y ver al final del día los resultados. Claro. Pero de ahí en adelante es como, ¿qué pasó? Entonces, si el voto no fuera anónimo, sería muy transparente el mundo democrático, porque yo siempre podría revisar al final de la elección que yo voté y en efecto el resultado final reflejó eso. Y el margen de error debería ser cero. Exacto, se eliminaría. Todos los ciudadanos podríamos hacer leveduría al proceso, porque en últimas cada uno se estaría preguntando, el voto que quedó registrado ahí sí fue el que yo quise y más o menos problema resuelto. Pero desde hace rato decidimos que las votaciones deben ser anónimas, porque si uno supiera por quién votó la gente, se despiertan todo tipo de dinámicas sociales complicadas. El empleador que puede manipular a sus empleados, los clientes que pueden dejar de trabajar con uno, los proveedores, los amigos, los matones, los novios. Hay un montón de problemas a escala de sociedad cuando uno dice, yo sé por quién votaste y no apruebo, entonces voy a utilizar mi poder como papá o como lo que sea para hacerte la vida difícil. Entonces en el sistema democrático es muy importante que la decisión sea anónima. De hecho también eso es un mecanismo para evitar que uno compre votos, porque si yo te compro votos y yo te puedo decir, venga, usted sí votó por quien yo le pagué para qué votar. O dicho de otra forma, el que está dispuesto a poner plata dice, no, eso es un negocio muy riesgoso porque uno al final del día no sabe si sí o si no. Exacto. Pero también siento yo que hay una tensión porque uno en un sistema democrático sí quiere identificar gente. No porque quiera ser nada corrupto, sino porque al momento de votar yo sí quiero que sea Santiago el que vote y no alguien haciéndose pasar por él, o yo sí quiero que sea un mayor de edad, o yo sí quiero que sea alguien nacido en Colombia quien asista a votar. Sí. Entonces, pues sí, hay un problema por identificar bien al votante. Ajá. Queremos que la decisión sea anónima, pero sí queremos que la persona sea quien dice ser. Déjame ponerlo en estos términos. Ajá. Queremos que la decisión del voto sea anónima. Sí. Pero como queremos eso, estamos diseñando un proceso que es básicamente una caja negra. Uno pone el voto y no sabe qué pasa del otro lado. Entonces, históricamente, hemos diseñado un montón de pasos, procedimientos, prácticas que tratan de hacer visible lo que ocurre en esa caja negra. Entonces, yo meto el voto y no tengo ni idea qué pasa de aquí en adelante, pero hemos instaurado procesos. Procesos como que en una mesa hay, no sé, seis personas y los seis juntos abren la caja y todo el mundo tiene que contar los votos en frente del otro y cuando se comunica el resultado se tiene que llenar el formulario de tal forma. Hay un montón de pasos en el proceso que están diseñados para que distintas personas con distintos intereses se vigilen entre sí y nadie pueda alterar el resultado de la votación. O por lo menos que alterarlo implique alterar todo. Como sobornar a todo el puesto de votación tiene que estar confabulado en un fraude. Y sabiendo que los jurados de votación, al menos en Colombia, se asignan aleatoriamente, tú ni siquiera tienes claro muy bien ¿Dónde te va a quedar? No, y a quién tienes que sobornar. O sea, confíese en el proceso. Porque sabes que está diseñado de manera que casi todo es colectivo. Hay personas vigilándose entre sí para que nadie haga trampa. En teoría. Sí, exactamente a ese punto quería llegar. Hay un paréntesis que es obvio que hay 17.000 trucos distintos para alterar los resultados de una votación. ¿Cuánto truco posible ha habido? Lo hemos intentado. O sea, del carrusel del voto, el de sacar el celular y tomarle una foto para que luego yo pueda demostrar por quién voté, sobornar a los jurados de la mesa. No estoy diciendo que este sea un proceso perfecto. Para nada. Pero es un proceso que ha resistido muchos intentos de modificarlo y que se ha adaptado. Y entonces todos esos pasitos chiquitos de que mira, acá está tu certificado como votante y aquí trazamos tu cédula y cuando abrimos la caja la abrimos de tal forma y tales personas tienen que estar presentes cuando llenamos tal formulario. Todos esos pasos han sido diseñados como adaptándose a las distintas modalidades de trampa. Y tienen siempre el objetivo de hacer visible un proceso que de otro modo sería invisible. ¿Cómo sería entonces con un computador? Ese es el tema. Un computador pues básicamente tendría un hardware y un software. O sea, una parte física, hardware y una parte que es programación, software. Ajá. Digamos que estamos haciendo el escenario de tú vas a un computador. O sea, en lugar de haber un puesto de votación con un cartón y un papel que tú llenas, es más como un cajero automático. Te acercas a un puesto y en la pantalla de ese cajero marcas el voto. Entonces ese hardware, ese cajero pues, y ese software, ese programa que está contando el voto, fueron ahí instalados por alguien. Pero nos toca diseñar un proceso para que sepamos que el software que está corriendo en esa máquina, de hecho, sea el software que debería estar corriendo en esa máquina. Pero creo que tienes dos problemas diferentes. Te propongo que posterguemos uno. A ver. El de que el software sea el correcto, posterguémoslo. Ok. Entonces tú sabes que fuiste a la máquina y marcaste a tu candidato. Sí. Pero de ahí en adelante no sabes nada. Y la máquina no le muestra sus conteos o sus procesos a los jurados de votación. O sea, lo que tú escribes en la máquina, te toca casi que echarte la bendición y cruzar los dedos para que se haya quedado bien registrado. Te toca confiar en que la máquina no registra votos dos veces. Te toca confiar en un montón de cosas. Y ya no estamos hablando de un grupo de seis jurados o cuatro jurados de votación que se controlan entre sí. Estamos hablando de un computador autónomo. Y si bien en este momento uno se va del puesto de votación y dice, quién sabe qué pase, pero confío en el proceso. En un escenario de voto con computador, tú votas y es como, confío en la máquina. Espero que todo esté bien en el computador. Y no hay un grupo de humanos revisando si no es un proceso interno. Digamos que hay un problema que todavía no ha sido resuelto. Mal que bien ya tenemos resuelto el tema de cómo contamos votos físicos y cómo revisamos que ese conteo sea el correcto y cómo comunicamos esa información y cómo la sumamos y cómo publicamos el resultado. Mal que bien. En el mundo de los computadores, el problema que uno encuentra cuando investiga el tema de voto electrónico es que la gente técnica, los llamados expertos dicen, no hemos logrado resolver ese problema. No te tengo un proceso que no sea vulnerable a una trampa grandota. Y ahora sí, el tema que postergamos, el del software. Entonces, alguien podría argumentar, bueno, pero tú no tienes que confiar en el computador y ya. Uno puede llamar a un grupo de gente que entienda de código a que mire el software. O sea, que mire que el software sí cuente una vez el voto, que vea que el software no altere resultados, que las sumas y las restas estén bien hechas, etcétera, etcétera. El problema es que aún si tú tienes un software, el código que corre en la máquina, examinado por 15, 20 o 50 mil ingenieros, no tienes la certeza que ese sea el software que instalaron en la mesa de votación. O sea, siempre puede haber alguien en la parte final del proceso que cambia el código, o le mete una USB o hace como cualquier truco pendejo y ese software curado por muchas, muchas personas no fue el que de hecho estaba el día de la votación en la máquina. Sí, sí, sí. Déjame decir algo que creo que sirve y es que obviamente nosotros, nosotros tenemos la humanidad, nosotros tenemos la tecnología para hacer una elección correctamente contada y para diseñar un software que coja votos. O sea, tecnológicamente hablando, esto no es un problema. El problema es que estamos tratando de aplicar ese tipo de herramientas en un contexto en donde sí o sí tenemos que partir de la mala fe. Tenemos que suponer que en todas las etapas del proceso y en cada una de las decisiones que alguien toma, potencialmente hay una persona corrupta que está tratando de robarse las elecciones. Entonces es distinto diseñar un proceso que parte de la buena fe, en donde obvio que lo logramos, es muy fácil, versus un proceso que parte de la mala fe. Y lo que tú estás señalando es exactamente eso. Yo, por ejemplo, puedo, no sé, contratar a una empresa como Estado. Yo le digo, señores, por favor, diseñenme un software para contar votos. Entonces ahí ya aparece el primer problema que es, un momento, tú estás dándole a una empresa privada el absoluto poder electoral del país. O sea, básicamente, ellos pueden escribir un código como se les dé la gana, que sume votos como se les dé la gana. Y ahora esa empresa que tú contrataste es la que decide quién manda a este país. No, 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 no. Seguro les podemos hacer una auditoría. O sea, podemos mirar cuál es el código. Entonces uno dice, ok, ¿cómo vas a hacer eso? Literalmente, ¿cómo lo vas a hacer? No, pues voy a traer un ingeniero para que revise línea por línea el código de esa empresa. Ok, ¿esa empresa te va a decir que su código es privado? Sí, o sea, ¿de quién es el código? ¿Tuyo porque lo compraste? ¿O de la empresa porque es privado y es un código patentado? Sí, entonces te van a decir, no. Muy probablemente la segunda, porque ya lo hemos visto escenarios donde el gobierno contrata códigos con empresas privadas y luego la empresa es como, te lo dejo ver a ti que eres mi cliente, pero a nadie más que quiera auditarlo porque es mío privado. Por ejemplo, hay páginas web de organizaciones públicas que de pronto el usuario quiere sacar información porque igual es público, pero como la página web tiene todos los derechos reservados porque la plantilla le hizo una empresa privada, entonces uno no puede. Ajá, entonces ellos dicen, no, yo no te voy a mostrar mi código línea por línea porque ese es mi secreto empresarial. Bueno, listo. Entonces digamos que uno usa software abierto. Exacto. Desde que no le pertenece a nadie. Desde que no le pertenece a nadie. Sí. Sí. Entonces ese código que todos los que sepan pueden alimentar y modificar, ese código que está visible para que la ciudadanía entera le haga auditoría. Ajá. Suponiendo que la gente, incluyendo nosotros, sabría cómo mirar un código. Sí, entonces nos metemos a GitHub y encontramos una comunidad de gente que se puso a programar un código para elecciones y es como, ah, qué chévere, este es el código que necesitamos. Entonces aparece el problema aparentemente tonto, pero muy real de cómo verificamos que todos y cada uno de los computadores que están contando los votos, de hecho, tengan ese software. Esto va a salir mucho más costoso que una votación de papel. O sea, en serio, eso no es viable. Pero si no lo haces, entonces tienes un montón de máquinas vulnerables que deben teóricamente tener algún tipo de entrada, un puerto. Es importante, necesito esos procesos para confiar, porque si tú no me vas a garantizar que hay tres ingenieros revisando que el software que yo vi en internet, si sea el mismo que está corriendo la máquina, entonces ahí yo sí quiero hacer trazabilidad a mi voto. O sea, yo sí quiero que me den entonces un usuario y una contraseña, de manera que pueda hacerle todo el seguimiento. Pero entonces perdemos el anonimato y entonces, ¿qué hacemos? Lo que diría el ingeniero, creo que esto es justo, lo que diría el ingeniero es, mira, si tú estás dispuesto como país a renunciar al anonimato, yo te diseño un sistema de voto electrónico en dos patadas. Súper fácil. Pero si tú quieres mantener el anonimato, entonces me pones a mí un problema que es cómo demuestro yo que los votos no han sido alterados en ninguna situación. Y entonces hay distintas soluciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos ya utilizan voto electrónico en ciertos estados, no en todas partes, pero en ciertos estados. Y en ciertos procesos. En ciertos procesos y en ciertos estados, pero han llegado a una situación en la cual les toca literal imprimir los votos y hacer una revisión de papel para recontar lo que la máquina está diciendo. O sea, la máquina es como una impresora. Pues sí, la máquina es como un lápiz muy costoso, porque en últimas lo que está haciendo es decir, vea, hay 200.000 votos para Pepito y 100.000 votos para Menguanito. Y entonces le dicen, bueno, print, y cuentan los 100.000, los papeles, o sea, hacen como una correlación entre una información y la otra para saber que no está ocurriendo trampa. Y cuando tú tienes que hacer semejante esfuerzo para confirmar que la máquina no está haciendo trampa, entonces comienzas a perder los beneficios del voto electrónico. Ya no es valioso, ya no es más barato, ya no es más eficiente, ya no es más preciso, sino que se vuelve como un sistema de papel, pero mediado por una máquina. Hay muchas elecciones en el mundo que ya ocurren con voto electrónico, pero pues más o menos la actitud de Tom Scott es un poco de miedo. Es como, yo no puedo creer que eso esté ocurriendo. Pues es que por ahora hemos tocado tres problemas. El primero es el del anonimato. Mal que bien, hoy podemos confiar en el sistema aún sin saber qué pasa con mi papel, porque hay una serie de procesos en los que sí confiamos que son colectivos. También hemos tocado el tema de auditar tanto las máquinas como el software, y eso es un problema en sí mismo. Y lo tercero que hemos hablado es cómo, de hecho, una de las ventajas, que es que sea más barato, puede volverse costoso si nos ponemos a remendar todos los problemas que vemos en el camino. Quiero poner otro tema en la conversación, otro pero grande. Y es que, mal que bien, hacer trampa en este momento es muy dispendioso y no se puede hacer trampa a escala masiva de manera tan sencilla. Por ejemplo, el E14, el formulario con el que empezamos el episodio. Tú, por más que hubieras querido ponerle muchos votos a tu candidato, le hubieras podido poner 900, ¿cierto? No hay columna de mil. No, 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 ni siquiera es por... O sea, el límite no es las cantidades de unidades que le puedes poner, sino la cantidad de votantes que hay en esa mesa. Ah, sí, si la mesa registró 50, tú lo máximo que puedes hacer es ponerle 50 al candidato de tu preferencia. Sí, que, de nuevo, somos súper ignorantes. Yo sé que hay lugares en donde más gente vota de la que está registrada originalmente. O sea, hay irregularidades en todas partes. Pero igual, digamos que si tú logras hacerle la trampa al sistema... No escala bien. No es fácil de escalar. Necesitas estar ahí en el momento. Tampoco es que le puedas sumar 3 millones de votos. Es medio complicado. Si empezamos a pensar en un sistema electrónico, un desgraciado en otro país puede interferir en el sistema desde la comodidad de su casa y el teclado y alterar significativamente los resultados. Sumarle 500 o distribuir estratégicamente los votos de manera que no se note, pero sí estén marcados. Mejor dicho, la barrera alta que habíamos puesto para la trampa, eso nos vuelve una barrera de centímetros ahora que usamos computadores. Sí. Para ilustrar ese punto que tú estás diciendo, hasta ahora hemos hablado de los votos cuando se están registrando, cuando la máquina está recibiendo el voto. Pero hay otro problema que es cómo se transportan los votos del lugar en donde fueron emitidos hasta el lugar en donde van a ser contados. Pues los mandamos por internet. Pero resulta que internet tiene X, Y, Z tipo de vulnerabilidades que son las que activan lo que tú acabas de decir. Como el resultado de una elección es tan importante, teóricamente uno puede tener todo un estado o nación, por ejemplo, tratando de intervenir en una elección. Entonces ya no es un hacker... Una corporación gigante. Exacto. Los hackers rusos... Es como que ya dices como, oye, ¿cómo hago para protegerme contra un ejército organizado de personas altamente capacitadas? Quiero recordar que estamos en un país donde... ¿Las páginas del gobierno tienen todo tipo de vulnerabilidades? Sí, no, y nosotros. O sea, hace unos meses hubo un escándalo en el cual una organización colombiana quería censar a la población. Entonces les dijo, ustedes con un usuario y una contraseña, entren a mi plataforma y llenan la información. Entonces una ingeniera descubre que eso está re mal, que yo puedo acceder a las contraseñas de la gente, lo denuncia porque los ingenieros tienen esa ética de decir cuando ven problemas y el gobierno dice, no, no, nosotros somos perfectos, nosotros estamos re bien, porque ni siquiera tienen como la formación cultural para decir, ah, sí, las cosas con computación fallan, aceptemos que tuvimos un error y reparémoslo. Porque es que los mismísimos señores de la DIAN, del DANE, distinguidísimos, no pueden quedar mal. Por un lado eso. Y no quiero saber. Esa historia, tú no quieres profundizar porque esa historia siento que te la conoces bien y como que no quieres entrar en detalle. No, porque estamos hablando de elecciones. Pero quiero sacar unos puntos claves. Pero eso tiene una cita, tiene un apunto en el... O sea, algo en las notas del episodio. Sí, puedo poner una referencia en las notas del episodio. Pero lo que quiero notar es que el DANE no es capaz de aceptar que tiene una vulneración y que la va a reparar. Su primera reacción fue decir, ¿cómo se les ocurre? Porque es la pura cultura política. No me quiero imaginar el contrato y la licitación para reparar ese parche. En Colombia un contrato público puede durar meses para hacer una pared. O sea, no quiero saber la cantidad de semanas que pasaron con la gente teniendo malas contraseñas. Y una ciudadana amable que dijo que había una vulnerabilidad se le fue todo el mundo en contra. Entonces, socialmente no estamos preparados. Si eso es con un censo, ahora imagínate con un proceso electoral. No estamos listos para implementar tecnología de manera segura. No existe una cultura institucional con el rigor que se requiere para que esto sea tecnológicamente seguro. Y tampoco una conciencia de parte de los ciudadanos. Sí, que no sé en qué aplicaría lo de la conciencia de los ciudadanos porque no trataría de diseñar un proceso en donde la gente no tiene por qué embarrarla. Pero bueno. Pero hay algo que me llama la atención sobre todo esto y es que antes de grabar este episodio yo le conté a un amigo, Daniel. Hola, Daniel, si estás escuchando. Hola, Daniel. Y yo le conté a un amigo que íbamos a grabar un episodio sobre voto electrónico y traté de elaborar este argumento frente a él. Y el man simplemente no le parecía un tema. Como, ajá, no lo veo. Me estás tratando de presentar un problema técnico y los problemas técnicos... Se solucionan. Mal que bien tienen solución. O sea, si el problema es que la máquina que está contando votos tiene un puerto USB y que uno puede meterle una USB y alterarla, pues le tapamos el puerto USB. Hacemos una máquina que uno le meta el software y quede sellado el punto de entrada. O si la conexión por internet es lo suficientemente segura, le metemos la criptografía de los bancos. O si no podemos hacer eso, entonces llevamos la máquina geográficamente de un lugar al otro. Y la actitud de él, que me parece súper razonable, era no veo por qué esto es un problema imposible de resolver. Siento yo que si hacemos las cosas bien hechas, no pasa nada. O sea, el voto electrónico funciona. Y yo realmente no pude convencerlo a lo contrario en el contexto en el que nos encontramos, que era un desayuno con más amigos ahí. Sí, pero principalmente porque tiene confianza. Que es exactamente lo que tú y yo mal que bien tenemos con el sistema actual. Confianza en el proceso, confianza en el sistema, confianza en que hay un protocolo, confianza en que en últimas, si todo sale mal, si la gente en redes sociales empieza a decir que hay algo mal, hay un soporte de papel que la MOE puede mirar para decir sí o no. Confianza en que años y años de tener este sistema de papel y cartón, ha desarrollado escudos a distintos tipos de ataques. ¿Usted confiaría en una lección hecha por teléfono? Una lección en donde alguien llama desde un punto hasta otro punto. Tal vez no yo como votante, sino piensa, por ejemplo, en los jurados de votación. Que los jurados de votación llamaran a un número X y de ahí en adelante confiaran en que eso ya quedó. Como esa escena de Family Guy, donde el papá de la familia le está dictando a Consuela, la señora que le ayuda a limpiar en la casa, un número de teléfono. Y ella dice, ajá, cuatro, ajá, cinco, ajá, y al final le dice, bueno, léeme el teléfono que te acabo de dictar. Y ella dice, ah, tenía que anotarlo. Así, pero a escala de votos. Sí, un poco, no, pero te entiendo el espíritu. Y el espíritu de Tom Scott es ese. Usted, si yo tratara de diseñarle un sistema en donde en lugar de computadores tuviéramos teléfonos, todo el mundo protestaría. ¿Cómo así que al final de este proceso vamos a llamar a un agente en un centro organizado, le vamos a decir los datos y ellos van a decir, el resultado fue tal? No, eso no es admisible. Ah, bueno, diría Tom Scott. Eso es exactamente lo que ocurre con un sistema de voto electrónico. En algún punto tienes una vulnerabilidad en donde estás jugando al teléfono. Y el hecho de que en distintos lugares del mundo se esté utilizando el voto electrónico no quiere decir que no estemos vulnerables. Entonces, es un poco preocupante. ¿Dos anécdotas como para empezar a cerrar? Claro, no, de una ya. La primera es, Alemania me parece un caso importante. Alemania fue un país que experimentó con el voto electrónico a partir de esta delegación de la Comisión Europea y dijo, no solo no voy a hacer voto electrónico, sino que lo va a prohibir. Bueno, de acuerdo con Wikipedia. Alemania dijo, no, no, es inconstitucional el voto electrónico. No nos da las garantías. Otro caso interesante es el de Estados Unidos, que parece que es un caso de éxito para el voto electrónico, pero en realidad uno investiga por el lado de si los gringos están felices con su voto electrónico y resulta que está lleno de problemas, de vulnerabilidades, de computadores viejos, de sistemas en donde les toca imprimir papel para verificar que la cosa esté más o menos bien llevada. No es un caso de éxito como parecería. Y hay otros lugares como Estonia. Estonia fue el primer país, hasta donde entiendo, Penélope corregirá. Estonia fue el primer país que dijo, vamos a dejar a los ciudadanos votar por Internet. Correcto. Y lo que entiendo por lo que hemos leído es como que todo el mundo está esperando a que ese experimento fracase o ya fracasó y la gente no se ha dado cuenta porque no tienen cómo saber que la elección fue alterada. Pero el nivel de escepticismo que ese sistema genera dentro de las personas aparentemente conocedoras del tema técnico es altísimo. Estonia está en ese momento caminando en la cuerda floja, por decirlo de alguna forma. Santi, cálmate. El modelo de Estonia ha sido criticado y despierta muchas preocupaciones, pero hasta ahora funciona. Ejemplo, otro ejemplo de país interesante es la India, que tiene un sistema de voto electrónico organizado por una comisión gubernamental que se dedica a eso, que montró tres empresas que funcionan como privadas pero son empresas públicas para diseñar el software y las máquinas. No son tres, sino dos. Y más que empresas, son fabricantes de máquinas para votar. O sea que ellos han intentado que el desarrollo esté en manos del gobierno y que haya muchas personas en distintos procesos. Y según entiendo, para ellos es un alivio porque ellos tienen que contar 380 mil. No, 380 millones de votos. Esa cifra es de 2004 cuando ocurrió por primera vez. Más o menos. Sí, India es grande. Y India teniendo el nivel de ingeniería que tiene, están como apostándole a eso. Brasil también ha implementado voto electrónico y hay algunos reportes que dicen que han bajado los niveles de corrupción, pero de nuevo es un poco difícil. Verificar esa información. Y finalmente, quiero terminar con un ejemplo colombiano. En el 2014 tuvimos elecciones otra vez presidenciales y de congreso. Y el partido mira, dijo, yo perdí tantos votos que perdí la posibilidad de tener al menos a tres congresistas discutiendo leyes. Y para ellos darse cuenta de todo esto tuvieron que pasar cuatro años. Estamos hablando de las elecciones del 2014. Y en el 2018 pudimos dar cuenta de qué pasó. En Colombia tenemos como un sistema que más o menos incluye computadores porque se registran los resultados en computador. O sea, no es voto electrónico de votar en un computador, pero sí es un voto asistido por tecnología de computación. Entonces ellos inician con su sospecha de como que nos quitaron unos votos. A punta de contratar expertos, también de recibir ayuda de miembros de ese partido voluntaria, de tratar de reconstruir. Encontraron que perdieron muchos votos y al parecer fue en el momento de digitar la información en el computador. Cierto, pero muchos de los votos del mira se perdieron por unos marcadores que tenían demasiada tinta y dejaban una marca confusa cuando se doblaba el tarjetón. Entiendo que los jurados tenían que poner su huella en el computador antes de registrar los votos y algún ingeniero dijo como, ay, eso está muy complicado y no hicieron eso. Entonces entiendo también que hay unas horas para registrar los votos, pero se saltaron ese protocolo y hay personas que ingresaron al sistema de conteo en distintas ocasiones. Pero también la empresa que manejó la parte técnica de esas votaciones es privada y ellos no dieron acceso al código fuente, o sea, como al código que te puede registrar todos los movimientos. No entiendo si es por un problema que el código era privado o porque lo borraron porque su contrato con la registraduría decía que tenía que borrar. No, pero el código fuente no se borra, lo que se borra son los datos. Ah, bueno, el punto es que hay un código al que no podemos acceder para ver qué pasó porque era una empresa privada y el contrato no lo contemplaba y etcétera, etcétera. Hay un montón de protocolos incumplidos, como la huella y las horas de ingreso, pero no podemos saber quién fue, ni cómo fue, ni por qué fue. Hay registros no oficiales que dicen que ese elector de huella nunca funcionaba, entonces a la larga era mejor desactivarlo que poner el requisito. Pero sobre todo lo que descubrimos con el caso del Mira es que uno que tiene que ser un partido político con mucha plata, de manera que invierte una cantidad absurda de recursos en tratar de descifrar qué pasó y aún así tiene la verdad incompleta. Encontramos que tienen que pasar cuatro años para descubrir que hubo la irregularidad y encontramos un proceso que le faltan protocolos de todo tipo. O sea, si uno está hablando del papel, hemos tenido años y años de poner requisitos, 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 requisitos. Y con el voto electrónico del Mira, ya alguien desactivó la huella y cualquiera llenó ahí la información y perdieron tres curules. Y entonces, pues nada, nos queda una situación en la cual yo quisiera que el mundo tuviera voto electrónico, pero después de este proceso de mini investigación y episodio, quedó un poco desalentado y dudoso. Y además hay un último nivel de todo este problema y es cómo el voto electrónico puede no generar confianza. Que yo creo que ese es el quid del asunto. Si tenemos 40 millones de colombianos que confían mucho como nuestro amigo Daniel, hasta de pronto podríamos hacer algo, no sé. Pero en un sistema donde nadie confía en el proceso democrático, donde todo el mundo va a decir en Facebook que la elección fue robada, o en un escenario donde la desconfianza hacia el voto electrónico va a generar escepticismo de parte del candidato, aun si todo salió bien, aun si nadie hizo trampa con el computador, aun si el candidato que ganó sí en efecto era el que tenía mayor votos. Si la gente no confía, no se puede gobernar. Sigue siendo un proceso que va a ser menos transparente que el de seis personas juntas abriendo una urna y mirando quién votó por quién. Y como va a ser menos transparente, nos vamos a encontrar con escenarios frecuentes en donde el candidato que perdió sale luego a decir, me hicieron trampa con el tal software. Y las máquinas siempre van a estar en la línea de fuego de las críticas al proceso democrático, incluso cuando funcionan bien, porque ya se va a volver como un tropo común decir, ese sistema está mal hecho y hay fraude. En el sistema actual, al menos, si un montón de gente dice, fue el formulario de 14, hay un grupo de personas que se puede desvelar una semana entera para verificar. No sé cómo sería el equivalente con un voto electrónico. ¡Recomendación! Recomendación de final del episodio. Que no tiene nada que ver con voto electrónico. ¿Qué vas a recomendar? Algo muy tierno y que ayuda mucho a mejorar el estilo de vida. Ya sé qué es. En el 2018, por distintos motivos, tuve que ir al médico. Distintos motivos que se pueden resumir en vida sedentaria y no cuidarse con la comida. Ajá. Entonces tuve que ir porque el colon tal cosa, el acné tal cosa, la espalda tal cosa, etcétera. Tenía achaques y yo no me di cuenta, pero todos los médicos me habían estado recomendando lo mismo. Lo que pasa es que ellos no hacen énfasis. O sea, ellos te dan una receta médica y tú te concentras mucho en las pastillas que tienes que tomarte o en el examen que tienes que hacerte. Pero yo no me había dado cuenta que de una u otra forma todos me habían recomendado tomar agua. Un médico me preguntó, ¿y tú si tomas suficiente líquido, comes suficiente frutas? Y yo dije, claro que sí, yo tomo agua, yo como frutas. Pero ahorita me di cuenta que no, que yo no tomaba suficiente agua. En esas, Sara, que tiene el podcast Presunto Podcast, me recomendó una aplicación que se llama Plant Nanny, como la niñera de las plantas. Y lo que pasa es que tú tienes que cuidar a una mata digital que es absolutamente tierna. Esto es un tamaguchi. Es como un tamaguchi. ¿Y cierto que es un divinash? Sí. O sea, así como la gente muestra fotos de sus gatos y sus hijos, yo muestro fotos de mis plantas digitales. Entonces, ¿cómo cuidas tú a esa planta? Muy sencillo. Dándole agua. La regla es que tú solo le puedes dar agua cuando tú también tomaste agua. Entonces, tú le puedes dar a la planta un termo de agua, un pocillo de agua, un vaso de agua. Hay distintos envases donde la gente usualmente consume líquidos que están representados en la aplicación para que tú animentes a tu plantita. Entonces, yo me tomo un vasito, glu, 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 glu. Lo registro en Plant Nanny, glu, 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 glu. Y mi matita abre los ojitos y mueve sus ojitas y hace como... Y yo a eso le podría agregar que siento que no hay forma de vender Plant Nanny. O sea, que es una cosa que a mí siempre me suena como... No, no. No es chévere. Es divino. Pero, viendo la aplicación y viéndote jugar con la aplicación y como mandando fotos de las plantas creciendo, creo que lo mejor que podría decir a favor de esta recomendación es que suena estúpido, pero uno se pone a jugar esa vaina y funciona. Es chévere. Las plantas creces son muy tiernos, tú tienes un jardín, hay un montón de dinámicas de juego, pero más importante aún, Santiago, mi ingestión está espectacular, se me ha bajado el nivel de granitos, me siento como una persona muy saludable, orino de maravilla. Santiago hizo mala cara. Lo importante es que, más allá de estar feliz con mi jueguito de celular, también he notado cambios prácticos en mi vida. Y yo creo que hay un punto en el que mi médico debería decirme, Laura, ¿estás tomando suficiente agua? No, descarga Plant Nanny y me dices cuántos mililitros tomas al día. Laura, ¿estás haciendo ejercicios cuando usas el computador? No, mira, te recomiendo esta lista de reproducción de YouTube con videos sobre ejercicios. Yo siento que hay un punto en el que yo esperaría de mis médicos que me recomendaran ayudas a tener un mejor estilo de vida. Hábitos. Hábitos, dado que la mayoría de mis enfermedades no eran enfermedades graves, eran problemas de estilo de vida.